El Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, presidido actualmente por León Ricardo Lizárraga Cupero, un ciudadano quintanarroense con un buen prestigio, ha hecho grandes investigaciones, sondeos, análisis, encuestas, estudios muy importantes respecto a cómo la Administración Pública de Quintana Roo, desde hace muchos años a la fecha, ha ido lucrando con el agua. Sí, así como lo escucha. No solamente la concesionaria Huacán, que es a la que le echan la culpa de todo, ha ido lucrando en el sentido de que le ha cobrado a los quintanarroenses sobre precios por el servicio del agua. También la instancia conocida como CAPA, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, que es del gobierno. También ellos se han encargado de lacerar profundamente la economía de los quintanarroenses. Pues bueno, recientemente este IAPCRO, como se le conoce, ha hecho otros estudios más. Y cada año hace evaluaciones sobre las problemáticas que existen en todo Quintana Roo respecto a la Administración Municipal y Estatal. Es decir, cómo actúan los gobiernos respecto a los problemas públicos. El gobierno de Mara Lezama, desde que entró, no solamente los ha ignorado, los ha vilipendiado y los ha despreciado. El Instituto de Administración Pública es una instancia muy seria, que data de 1978, y que ha recibido de este gobierno no solamente menosprecio, sino también malos tratos. Algo que está completamente fuera de serie, porque es un gobierno que presume que le interesa el bienestar de los quintanarroenses. Es un gobierno que presume de una prosperidad compartida y una justicia social, que de acuerdo a las investigaciones del IAPCRO, es una mentira. La gobernadora Marielena Hermelinda Lezama Espinosa, conocida como Mara Lezama, vive todos los días mintiéndonos a los quintanarroenses. Todos los días. Recientemente el IAPCRO presentó, pues obviamente, lo que hace comúnmente, un informe de los problemas públicos que más laceran a los quintanarroenses. ¿Y qué cree? La justicia social es uno de los rubros con mayor incidencia y que lacera más a los quintanarroenses. Es decir, no existe la justicia social, o en muy pocas proporciones, que son las obligadas por la naturaleza de las leyes y de la constitución política de Quintana Roo. Otro más, que eso es muy común, porque ya todos lo sabemos, es la seguridad pública. En Quintana Roo, los índices de inseguridad están por encima, escúchelo usted bien, por encima de ciudades como Culiacán o Mazatlán, a los que muchos creemos o tenemos la idea de que es la cuna de la inseguridad porque es la cuna del narcotráfico. Es curioso cómo Quintana Roo se ha vuelto de los estados de la República Mexicana el más inseguro en todos los rubros. Y para esto tengo una videocolumna aparte, donde voy a decir cifras del 2023 y 2024 del propio Inegi que establecen cómo Quintana Roo y particularmente Cancún y Chetumal están por encima de ciudades que se supone que deberían ser más peligrosas y que realmente no lo están. Es decir, tenemos en Quintana Roo el premio número uno o de los mejores premios por inseguridad. Y la gobernadora Mara Lezama se mofa, se ríe, de acuerdo a fuentes, obviamente anónimas, aunque muchos no los quieran reconocer. Pero pues obviamente eso existe. Las fuentes anónimas existen no de ahora, de toda la vida, porque no se puede revelar una fuente que puede correr en riesgo su vida o su trabajo. Bueno, pues estas fuentes nos revelan que en reuniones de gabinete la propia gobernadora se mofa de León Lizárraga, el presidente del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo. Se mofa, lo menosprecia, dicen no le hagan caso, casi casi no lo pelen. Y es este instituto el que durante muchos años se ha encargado de revelarle al gobierno, aunque no le hagan caso, las cosas tan fundamentales de las que puede carecer o de la que está, obviamente, afectando a los quintanarruenses. Y también hace recomendaciones serias sobre lo mejor que podría sucederle a Quintana Roo en materia de educación, salud, en fin, vivienda, desarrollo urbano, etcétera. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, no puede ignorar a un instituto tan serio como el IAPCRO. Y mucho menos porque Quintana Roo hoy por hoy necesita de un buen gobierno. que no nos engañen. Y les tengo listo para este fin de semana algo sobre la famosa zona libre de Chetumal. Ese famoso free zone del que está presumiendo la gobernadora y que también es una más de sus mentiras y de sus falacias. Soy Jonathan Estrada para Grupo Contrapunto. Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV.